La Dirección Regional de Agricultura Junín impulsó para el presente año la instalación de 5.000 huertos familiares en la región Junín, ello con la experiencia del año 2020 en medio de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. La idea fue producir alimentos orgánicos por las propias familias. Por ello, cada agencia agraria brindó semillas y asistencia a 550 familias dentro de su jurisdicción y las primeras que lograron los objetivos del proyecto fueron las provincias de Junín, Tarma, Concepción, Chanchamayo y Satipo. Sí, 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 porque a veces cuando no haces comercio a Junín, la primera vez llevé a Junín, llevé como 400 a 500 cabezas de lechuga y lo comercializaba. Esta vez no me di tiempo por estar en cosecha de marca, por atender los cuis. Lo di a los cuis, pues. Lo di a las veterares, los aceros, los rechugos, lo di a los cuis y también es un beneficio que uno tiene. La provincia de Junín es un caso emblemático, ya que al estar situada a una altitud de 4.105 metros sobre el nivel del mar, en condiciones normales, las verduras no podrían prosperar. Por ello se instalaron invernaderos para lograr las condiciones necesarias. La responsable del proyecto, Ingeniera Vicky Acuña Bardales, visitó el invernadero modelo donde se realiza la producción de diversas verduras, también a los beneficiarios de esta localidad. Mi nombre es Vicky Acuña Bardales, coordinadora regional del proyecto de implementación 5.000 huertos familiares en la región de Junín. Hoy día nos encontramos en la provincia de Junín, en este caso en la agencia agraria de Junín, pues es una de las agencias que ha alcanzado la meta de los 555 huertos instalados. Cabe destacar que en este caso la provincia de Junín se encuentra a 4.105 metros sobre el nivel del mar. Obviamente la inclemencia del clima acá es mucho más fuerte y no es favorable para la producción de hortalizas a campo abierto. Es por eso que en la mayoría de todos los beneficiarios se ha implementado a través de cobertizos. Es por eso que quiero felicitar al equipo de trabajo de esta agencia agraria. En la provincia de Tarma se realizó la intervención en el distrito de Tapo, Huaricolca, San Pedro de Cajas, La Unión Leticia, Guasahuasi, Acobamba. Aquí también se realizó la intervención en 53 instituciones educativas en beneficio de 2.380 alumnos. Acuña Bardales indicó que también se ha cumplido con la instalación de 555 huertos en las provincias de Concepción, Satipo y Santamayo, en beneficio de igual número de familias y se espera que el próximo año este trabajo se convierta en una política de Estado a fin de mejorar la alimentación de la población. Buenos días, estamos en las instalaciones de la agencia agraria. Todo el equipo de la agencia agraria ha iniciado el 2020 con la construcción de un bioguerto y este año se ha culminado con la construcción de un segundo invernadero bioguerto que nos sirve para la producción de hortalizas, plantas forestales como pino, coy y equinual. Es por eso que este 2020 se nos ha trazado con una meta de 555 bioguertos a nivel de la provincia y podemos informar que sí se ha podido alcanzar la meta a nivel de los diferentes distritos, tanto Carhuamayo, Ulcumayo, la provincia de Junín como Hóndores. Se había iniciado a identificar a las familias y sobre todo alcanzando los manuales, cómo es la producción de las hortalizas, cómo es la elaboración de productos orgánicos como el compost, el viol. Es por eso que ya muchas familias están produciendo sus hortalizas y lo más importante es que están consumiendo productos orgánicos, que eso beneficia a su salud.